Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice Choco, qué rico Y hacerle charca el patalo Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Crezamos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entras se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremente en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo me da yo tu vida Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Llenito Bares, baby Llenito Bares, baby Jara, desde, desde el barrio en el que hoquea De po' la Roja Medallon, güey Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita, mamita Andas con el de beso Que bien te ves Tu eres mi carda Tu cuerpo, muévete pa' mi, baby Lady, mi, tu pusiste pa' mi Tu, si, ti, te pusiste pa' mi Lady, si, te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi You don't need words when you move like that Say ya boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation Son no translation People役 Pepe, fepe, 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 fepe-fepe Te pusiste pa' mi unquote Tapi 匹 ľ 喜歡 numer олов arios cho